A ella no le gusta trabajar, lo que le gusta es bailar Moviendo las caderas siempre va con su cagamá Y cuando se decide entrar un bar, perfume de Buenos Aires volará No te imaginas la que se va a armar, bajo su espalda Niño que estoy, sigo por el sol, y llego por la luna, escapándome No te hice mal, me fui sin pelear, y ahora estoy sonriendo, pero de más allá A ella no le gusta trabajar, lo que le gusta es bailar Moviendo las caderas siempre va con su cagamá Y cuando se decide entrar un bar, perfume de Buenos Aires volará No te imaginas la que se va a armar, bajo su espalda Niño que estoy, sigo por el sol, y llego por la luna, escapándome No te hice mal, me fui sin pelear, y ahora estoy sonriendo, pero de más allá Niño que estoy, sigo por el sol, y llego por la luna, escapándome No te hice mal, me fui sin pelear, y ahora estoy sonriendo, pero de más allá Niño que estoy, sigo por el sol, y llego por la luna, escapándome No te hice mal, me fui sin pelear, y ahora estoy sonriendo, pero de más allá